Hoy vamos a hablar de movimientos de conciencia, o sea, digamos como un paso que sigue después de empezar a reconocer todo eso que, digamos que ancestralmente nos viene impactando, Gus. Bueno, hablar un poco de los movimientos de conciencia representa una constelación, si lo hablamos de la física, desde la física cuántica, como una seducencia, es la resonancia del campo mórfico, podemos ver dentro de nuestra vida esa relación con papá y mamá, que estoy repitiendo, si no hago cambios. Entonces, cuando hablo de movimiento es que mis padres con sus equivocaciones me muestran mi futuro si no hago cambios. Entonces lo primero que tengo que hacer es vivir una vida en coherencia. Coherencia es mirándome dentro, mirándome dentro que todo lo que está pasando en mi interior es el resultado de lo exterior, que lo que aprendí de mis padres sin mis ancestros lo vengo repitiendo. Entonces debo comenzar a vivir una vida entendiendo que la vida es causa-efecto. Mis padres con sus equivocaciones me muestran el camino correcto de lo que debo hacer o cambiar dentro de mi vida. La familia es el lugar donde aprendemos la convivencia con el mundo. Papá nos enseña, por un lado, el proveer la prosperidad y el buscar un camino espiritual. En la madre, la relación con el mundo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacerme responsable de mi vida. Porque tenemos unos talentos y unos dones. Y al hacerme responsable dentro de mi vida es entender que la vida es causa-efecto. ¿Qué está pasando hoy? Lo que generé ayer. ¿Qué estoy haciendo hoy? Lo que va a pasar en el futuro. Entonces, el hacerme responsable debe comenzar a vivir una vida de conciencia, de vivir en gracia. Y vivir en gracia es que no me hago daño y no hago daño a ningún ser humano. Y para eso necesito comenzar a meditar, a mirar mi interior, a darme cuenta qué tengo dentro, qué estoy atrayendo afuera, qué estoy repitiendo de mis padres. Entonces, no los paso a ser responsable y no entro en el juego victimario. Entro a entender que todo en la vida es un cambio. Yo abandono y entiendo qué es cambio sobre lo que estoy haciendo hoy. Y por eso cada vez vemos más como esas heridas que sabemos llegan a aportarnos algo. Las vemos con ojos más de amor y de transformación. Porque finalmente es una negociación también en ese plan del alma de contratar, digamos, en esas situaciones donde yo experimento el abuso, el miedo, el abandono, el rechazo. O sea, tantos traumas que ya hoy no los aprovecho para victimizarme y para que me vean como la débil, sino agradecerlos porque puedo trascenderlos y empezar a conectar con la información que me va a permitir trascenderlos. Entonces, ayer hablaba precisamente con alguien que ha pasado por todos estos procesos y dice, a mí, cuando hice el clic de asumir, de responsabilizarme, de saber que esto también hace parte de mis resultados, entonces me abre la transformación. Y han sucedido cosas maravillosas porque va llegando a mí la información correcta de ese paso que debo dar. Entonces, Gusto, ¿cómo hacer para que en esas cosas que aún no hemos notado, que tenemos un aprendizaje, podamos reconocerlo desde el amor para transformarlo? Estadnos cuenta que cuando sufrimos tanto, podemos aprender una palabra muy bella que se llama la compasión, porque puedo aprender en mí el dolor y al transformar el dolor en amor, porque ellos nos dieron lo que aprendieron. No nos pudieron dar más. Venimos de un proceso de evolución desde el Homo Sapiens. Venimos evolucionando a este planeta. Venimos haciendo cambios dentro de este planeta. Entonces, debo entender que venimos aprendiendo y desaprendiendo y reaprender específicamente lo que ellos aprendieron. Y somos nosotros, porque si nos quedamos en el juicio, lo repetimos, señalando a ellos, si ellos con sus equivocaciones nos enseñan lo correcto porque lo hemos vivido. Entonces, podemos entender el dolor en mí porque puedo entender el dolor en el otro. Y cuando hablamos de meditación, esa es una herramienta hermosa de autoconocimiento, porque cuando no nos conocemos es muy difícil transformar aquello que nos llega precisamente para ayudarnos a reconocer que era necesario. Lili, el mundo actual, el occidente nos ha enseñado que el conocimiento está acá y que es el conocimiento y que permite transformar el mundo. Y ese conocimiento lo que hemos hecho es autodestruir el planeta y debe ser conocerte a ti mismo, como lo decía Sócrates. Y Platón se encargó de defenderlo en el mundo. O sea, yo me debo conocer y eso representa un estado de conciencia, mirar mis fortalezas y mis debilidades y entender que todos somos energía unidos en el amor. Entonces, meditar, ¿qué es? Es darme cuenta que el aquí y el ahora, que todo en la vida es impermanencia, que todo en la vida es cambio y que venimos en este momento a transformar nuestra vida para poder vibrar con el otro, porque el otro es lo que yo soy. Y si yo lo resuelvo en mí, le ayudo al otro a entenderlo. Eso es meditar. Y cuando hablamos de la acción de meditar, ¿cuál es esa mejor forma? Tú acabas de mencionar una que tal vez se convirtió en una de las que más aprovecho y me gusta y es verme en el otro, ¿no? Reconocer que eso que tiene el otro que me molesta lo puedo trabajar yo. Reconocer que es hermoso que veo en el otro también, es porque lo puedo ya experimentar. Pero cuando hablamos del proceso de meditación y nos han inculcado tanto que es tener la mente en blanco, que es estar lejos de la humanidad, o sea, tú puedes ser un ser meditativo y practicar la meditación en el transcurso del día. ¿Cuáles serían esas herramientas prácticas para empezar a conectar con la meditación? El mundo actual nos lleva a un mundo de estar activados los sentidos. Las redes sociales, la televisión, el conocimiento exterior, los programas, las páginas web. Nos llevan todo el tiempo a estar dinámicos. Y meditar es hacer un alto en el camino, es ser consciente, es darme cuenta. Entonces lo primero que tengo que hacer es tomar el control de mi mente. Y el tomar el control de mi mente lo puedo hacer a través de la respiración. Cuando yo tomo la respiración y cierro mis ojos, puedo mirarme dentro y darme cuenta cómo estoy. Porque lo que está pasando dentro de la realidad del mundo exterior de lo que estoy viviendo. Y en esa caja se abre la caja de Pandora. Comienzo a mirar los recuerdos, los pensamientos, las emociones y los sentimientos que vengo guardado y que es lo que vengo repitiendo. Porque a través de eso el ser humano guarda todos esos recuerdos para reaccionar. Pero resulta que ya hemos grande y lo que necesitamos es transformar esa esencia y reconocer que Dios está en nuestro corazón. Lucas 17 dice Dios está en el corazón de cada hombre y hay que conocerlo. Cuando mencionas hay que conocerlo, realmente poderlo reconocer dentro de nosotros. O sea, no tenemos la capacidad de alejarnos de Dios. Y esa es una de las cosas que más me encanta de Gonzalito cuando hace la interpretación de cuándo me salgo yo de Dios o cuándo Dios se sale de mí, si somos uno. Bueno, reconocer hoy que somos un Dios, pero reconocernos en un proceso evolutivo. O sea, somos chispitas divinas, pero somos bebés espirituales. Gus, es importante sentirnos Dios, pero ¿cómo no utilizar esto en contra de un proceso que nos puede llenar de ego para no caminar realmente un camino en amor de transformación, de comprensión, de benevolencia ante todo lo que sucede a mi alrededor? Cuando meditamos, lo que hacemos es como una cebolla, es quitar esas capas que la personalidad va creando cuando somos niños. Cuando somos niños se generan mecanismos de defensa y ganancias secundarias que son necesarias para poder subsistir. Entonces, todos esos recuerdos quedan guardados en el inconsciente. Y meditamos es para que esas capas de esa cebolla, que es la luz de nuestro interior, que es amor, comiencen a caer. Es que si inflo, lo que van a hacer es que me van a desinflar. Y un estado de meditar es un estado de humildad, de reconocerme quién soy, que somos iguales. Cuando hablamos de humildad, antes lo podíamos relacionar con pobreza, con austeridad, con el niño Dios que nació en una choza, ¿cierto? Hoy ya cuando hablamos de humildad, hablamos de una vibración de amor, de comprensión del proceso evolutivo de cada persona. O sea, eso que está sucediendo hace parte del proceso evolutivo. ¿Cómo aceptarlo en comprensión para que además, digamos, no nos quedemos anclados en que no fui la mejor mamá para mi hijo, pero hoy sé que era lo necesario para que él aprendiera lo que tenía que aprender. Yo hoy aprendí de esto y me libero de la culpa. Lo primero que tengo que hacer es darme cuenta es el estado de conciencia. Reconocer cuál es el estado de conciencia en que estoy. Y para darme el estado de conciencia, debo hacer un arte y mirarme dentro. Nadie es malo, no es consciente. Y el darme cuenta, lo primero que tengo que hacer es reconocer. Reconocer y aceptar en que me he equivocado. Y al aceptarlo, lo puedo cambiar. Porque la vida es cambios. Y no puedo cambiar algo que no acepto. Entonces, si no estuve presente en esa relación con mis hijos, miro la relación en el pasado que tuve con mis ancestros, con mi papá, con mi mamá, con mis abuelos. Me doy cuenta si lo estoy repitiendo. Y si lo estoy recupiendo, reconozco que estoy haciendo lo mismo. En vez de juzgarlo, lo reconozco en mí. Y al reconocerlo en mí, lo puedo trabajar. Porque ahí sí puedo hacer cambios. No puedo cambiar algo que no acepto. Gus, cuando hablamos de las constelaciones familiares, nos ayudan a reconocer mucha información ancestral que hoy podemos transformar desde el amor con la observación y la meditación, ¿cierto? Y esas herramientas que nos permiten aceptar, comprender, actuar de una manera diferente. Pero entonces, hay muchas personas que en el tema de constelaciones se quedan acladas en el victimismo y en el pasado. ¿Cómo hacer para que una constelación familiar aporte a nosotros ese empujoncito de esto me sirve para poder hacerlo mejor y finalmente eso es evolucionar? Una constelación me muestra el estado en que estoy. Si tengo una situación pendiente dentro de mi vida, en ella puedo ver aquellas situaciones que no tengo resuelto. Pero lo primero que tengo que hacer, y por eso hablo de movimientos de conciencia, es hacerme responsable que lo que está pasando afuera es el resultado de lo que yo no tengo resuelto. Y lo primero es, el primer mandamiento es honrar padre y madre y tendrás largos años de vida. Nuestros padres se ofrecen con sus equivocaciones para mostrarnos el camino correcto. Si los enjuiciamos, repetimos lo mismo. Entonces, lo que tengo que ver es, estoy repitiendo lo mismo y al repetir lo mismo, es hacerme responsable. ¿Y qué puedo hacer en el ser para cambiar esa situación que aprendí? Necesito desaprender para reaprender el amor en mi interior y poder realizar cambios. Nos quedamos ahí, en el constante, lo repito, lo repito y lo repito. Y lo que tengo que hacer es entender que la vida es un proceso de evolución y de conciencia. Y la conciencia necesita es mirarte dentro, aquietarte, silenciarte, es saber que Dios está en tu interior. Bueno, aquí hay un punto maravilloso que yo creo que incluso vale la pena recortarlo y ponerlo en un reel solito, donde has hecho un aporte maravilloso en el tema de constelaciones familiares. O sea, una constelación familiar para poder realizarla y mostrarme el estado en el que estoy, digamos que ya debe tener una preparación de un movimiento de conciencia donde yo sé que esta constelación me va a aportar a mi evolución de manera positiva, donde lo que reconozco puedo empezar a transformarlo con nuevas herramientas. Como hoy tantas personas que han tenido constelaciones familiares se quedan estancadas en lo que llamamos un limbo porque creen que una constelación familiar es una situación o una acción o un evento mágico que te va a reorganizar tus, digamos, como todas tus constelaciones, sí, para empezar el camino como sin nada, como si todo fuera perfecto. Realmente la transformación la hago yo. Las constelaciones me ofrecen una oportunidad de visualizarlo, de reconocerlo, pero no son mágicas. Sí, Lili, la vida es causa-efecto. Y hoy es el resultado del ayer. ¿Qué estoy haciendo ayer? Hoy, que estoy repitiendo y estoy generando afuera. Hoy, que no he querido cambiar. Entonces, debo hacerme responsable que esas situaciones que estoy atrayendo dentro de mi vida representan cambios internos. ¿Qué cambios tengo que hacer con mi prosperidad, con mi relación de pareja, con mi relación con mi hijo, con mis relaciones amorosas, con mi relación en mi vida laboral? Todo es una consecuencia a cambio de que soy nivel de vibración y dentro de mi vida estoy atrayendo aquello que tengo pendiente por resolver o estoy atrayendo aquello que tengo respeto dentro de mi vida. Resonamos en el campo mórfico de todas aquellas situaciones de lo que estoy generando hoy. Y el hoy genera el mañana. Si hoy vivo en amor, mañana estoy en amor. Si hoy vivo en rabia, mañana estoy en rabia. Atrayo dentro de mi vida todas aquellas situaciones que no tengo resueltas. Creo en mi realidad. Estoy creando mi realidad que es perfecta para evolucionar. ¿Puedo estancarme? O en evolucionar o no evolucionar. Yo tomo la decisión. Y ahí viene el albedrío. Entonces no creo una necesidad de un Dios de necesidades, sino que me hago responsable de mi vida. Dios nos da el albedrío, pero el albedrío es que hay que hacerme responsable que la vida es causa afecto. Porque si no hago cambios, pues voy a hacer lo mismo. Si necesito efectos diferentes, necesito hacer cambios. Claro, para obtener cosas diferentes definitivamente hay que tomar nuevos caminos. Pero, ¿estás, digamos, de acuerdo con que este momento es un momento diferente energéticamente para el despertar de conciencia? O sea, esos movimientos de conciencia como tú bien los estás promoviendo, realmente hacen parte también como de una acción unificada con Dios, donde es un momento de transformación. Sí o sí. O sea, vemos que es el único camino, la transformación, desde eso que ya estoy viviendo. Sí, la transformación comienza hoy. Es el aquí y el ahora, como lo habla la meditación zen. Es hoy. Todo lo que necesito cambiar está en la realidad del hoy. Si no cambio hoy, voy a tener lo mismo de lo que vengo cosechando. No puedo tener frutos diferentes. ¿Quieres cambiar? Cambia hoy. ¿Qué es el momento? Es el momento. Hoy el mundo está viviendo un momento de cambios, porque el mundo es así, sube y baja. Es un movimiento de cambios. Y es, hay que estar en cambio, hay que estar en movimientos. Cuando hablamos de esos cambios, empezamos a decir, bueno, yo cambio, pero ¿qué pasa con los demás? Los demás no están cambiando. Cuando no hemos tenido esa comprensión de la proyección que es el otro mía, ¿no? Yo resueno con todo lo que pasa afuera. O sea, yo vivo en Pereira, en la entrada 4, es un sitio de mucha congestión. Y me he dado la tarea que cada vez que paro, cedo el paso. Y cada vez que salgo de mi casa, me ceden el paso. Es impresionante. La vida es causa-efecto. Yo hago lo correcto y recibo lo correcto. Sí, total, total, nosotros también lo experimentamos todo el tiempo de esa manera. Cuando habla de nosotros, es mi pareja y yo que sabes que estamos en esa constante práctica. La evolución hay que gozársela, ¿no? O sea, hay que empezar a reconocer como esos resultados para uno decir, bueno, yo voy a ser el que cambio, pero obtengo siempre un resultado. Sin negociar el resultado, porque esa expectativa me puede llevar al sufrimiento. ¿Cómo trabajar esa coherencia de armonía desde así no sucede lo que estoy pensando, realmente está pasando lo que tiene que pasar? Lo primero que debo comenzar dentro de la vida, Lili, es comenzar a vivir una vida en moralidad. Y vivir una vida en moralidad es vivir una vida en coherencia. Y vivir una vida en coherencia es comenzar a tener mi mente despejada. Y tener mi mente despejada es como un vaso de agua. Si el vaso de agua está turbio, pues no voy a poder ver dentro lo que necesito sacar. Entonces necesito comenzar a tener un vaso de agua limpio completamente. ¿Y en eso qué representa? Que no te hago daño y no hago daño a ningún ser humano. Y eso qué representa, la moralidad representa es vivir una vida sexual en coherencia, en coherencia con una sola parada. Segundo, no tomo sustancias que alteren mi conciencia, como el alcohol, como las drogas. ¿Qué estoy alimentando en el internet? ¿Qué estoy viendo en las páginas web? ¿Qué tipo de películas estoy viendo hoy? No robo, no le quito a nadie nada y lo que no me pertenece lo devuelvo. No mato, no le quito a ningún ser humano la vida y no miento. Respeto a mi familia, entiendo que lo más importante dentro de mi vida es mi esposa y mis hijos. Que si tengo un padre y una madre los honro y acompaño el tiempo con ellos. Mis palabras que salen de mi boca son palabras amorosas. Uno cada vez que comparto mis palabras o divido o genero distorbia. Entonces lo primero que tengo que hacer es hacerme responsable de vivir una vida en moralidad. Y al reconocer, vivir una vida en moralidad puedo comenzar un camino en reconocer que estoy cambiando. Yo era una, mi mayor aprendizaje ha sido en mi vida afectiva. Hoy soy un hombre fiel. Cuando tuve años de incoherencia, pero hoy agradezco porque la fuerza más poderosa que tiene el ser humano es su sexualidad. Y hoy vivo mi sexualidad desde el amor y desde el servicio a otros. Entonces, ¿cómo puedo cambiar? Y cómo esa debilidad hoy se me vuelve mi fortaleza. Porque a través de esa vida he conocido en mí mi fragilidad. Y al reconocer mi fragilidad puedo entender la compasión en el otro. Porque no doy cuenta que nadie es malo, no es consciente. Repetir eso en nuestras conversaciones mentales nos da claridad, ¿no? Ante una situación. Ayer, por ejemplo, experimentamos un momento de tensión. Ante la impaciencia de algunas personas que nos rodearon en una entrada a un sitio. Donde estábamos ahí como que no podíamos ni para atrás ni para adelante. Como que, ¿cierto? Entonces, empezamos como ya a decir eso. O sea, es gente en inconsciencia. Cuando tú vas al otro en inconsciencia no lo estás viendo como pobrecito. No lo estás viendo como el malo ni como el bueno. Lo estás viendo como una persona que le falta una información que tú ya puedes gestionar en ti. Pero a veces, gestionarnos con esa conversación mental activa que tenemos, que además es una habilidad poderosísima del ser humano. ¿Cuáles son esas preguntas que nos debemos hacer para que esa conversación mental se enrute en una conversación de sabiduría? Y no en una conversación de ignorancia. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué me está enseñando? ¿Para qué me llegó esta situación en mi vida? ¿Qué puedo cambiar en mí que estoy haciendo lo mismo porque el otro es el resultado de lo que yo soy? ¿Cuántas veces he hecho lo mismo? ¿Cuántas veces me quedo en mi diálogo interno y no hago nada? Entonces, es hacer un alto y respirar y darme cuenta de dónde estoy. Y si está llegando a mi vida es porque me corresponde. Nada en la vida es casualidad. Son causalidades que es lo que he causado dentro de mi entorno de lo que yo he hecho en otros momentos de mi vida. Cuando tú hablabas ahorita de tu experiencia, que por supuesto, hoy puedo decir que llevamos años de la mano conociéndonos y que hoy comprendemos también el por qué. Y es precisamente decir, bueno, sí, el camino se ha recorrido de manera totalmente pasito a pasito con un acompañamiento hermoso como ha sido también el de Gonzalo Gallo a quien considero también mi maestro amoroso, consciente y coherente. Entonces, es chévere poder hablar de esas transformaciones. Hoy, ¿cómo ves esas transformaciones? Hoy, ¿cómo ves tu pasado? Obviamente, desde el amor para que muchas personas que de pronto estén viendo este live o que están en un camino donde dicen, no, mira, yo creo que yo soy el único o la única que no voy a poder trascender esto. No, yo creo que es que yo no nací para evolucionar. ¿Por qué hay ese tipo de personas que están estancadas en su ego del no puedo? Lili, parte de la vida es... Yo soy un hombre muy equivocado y todavía me equivoco. Las equivocaciones me permiten ver quién soy. Estuve en muchos estados de culpa, en muchos estados de rabia, entré en estados de depresión. Y es entender que la vida es causa-afecto, no era lo coherente. Mi proceso mayor era el tener centralizado en una perspectiva de una moralidad doble, de una vida incoherente en mi vida afectiva. Y he sentido que en la medida en que he buscado la felicidad, porque antes buscaba la felicidad exterior. Y es darme cuenta que lo primero que tengo que hacer es reconocer. Reconocer en qué me he equivocado. Y reconocer que soy un ser en aprendizaje de la vida. Y que mis equivocaciones llegan a mi vida para ser más compasivo consigo mismo. Y es entender que la culpa no me libera de nada. La culpa lo único que me hace es repetir lo que estoy haciendo. Reconozco, acepto y transformo. Reconociendo cómo es que soy un ser espiritual. Para mí el camino que me llevó a la vida de transformación fue la meditación. Años, años, años y sigo meditando. Y cada vez me doy cuenta que hay que mirarse dentro. Hay que mirarse dentro para liberarnos de toda esa vida del pasado y todos esos recuerdos, emociones, sentimientos que me llevan todo el tiempo a reaccionar. Y aceptar que paso a paso vamos evolucionando. Lo dijiste en una palabra hermosa que es liberar. No enterrar, ni olvidar, sino liberarme de lo que me carga en culpa creyendo que eso me va a llevar a alguna parte. Pero realmente cuando mencionan la culpa creo que es algo que hoy estamos transformando colectivamente desde realmente esto no me ofrece absolutamente nada. Pero vos cuando ya se pasan todos estos procesos tú sabes perfectamente que este tipo de life yo los hago más que todo para que la gente pueda decir si él pudo yo puedo, si ella pudo yo puedo. Esto no es solamente de guías espirituales. O sea, tú eres hoy un guía maravilloso espiritual para mí así tú digas que no. Pero, y para muchas personas lo sabes. Pero así tú digas que no muchas personas cuando los vemos ya ustedes con esos resultados que no conocemos su paso a paso podrían llegar a decir como eso les pasa a ellos pero ¿qué pasa después de su transformación? No, mira, esto te pasa a ti, a mí, a muchos. En este estado ¿qué pasa contigo? A nivel económico, a nivel de relaciones, a nivel de armonía, a nivel de experiencias porque la evolución permanece, continúa. Es constante totalmente, pero es diferente cuando tú ya puedes crear tus realidades para trascenderlas en amor. Ya no en miedo, en victimismo, en una vibración, en desconexión, en lo que creemos, una separación o desconexión con Dios. Entonces hablemos un poco de esos resultados de la transformación, Gus. Porque no fue un camino corto, pero hoy te conecta con la armonía en diferentes campos de la vida. Pues el solo hecho que hace 22 años la empresa se llamaba Gran Docente y se cambió un nombre de integridad. No era un nombre íntegro y no era un nombre coherente. Pero liderar una organización desde la integridad representa que como líder debo ser íntegro. Y ser íntegro me ha llevado paso a paso a vivir una vida en coherencia, en lo que pienso, digo y siento. Aunque a veces hay desfases que tengo que reconocer, soy humano. Dentro de esa realidad, la organización se está liderando con un propósito superior. Y un propósito, somos un equipo al servicio de nuestros clientes, con valores y los valores de la relación como me relaciono en el mundo con el otro. Desde la coherencia, la conciencia, eso representa entre la conciencia y la coherencia, que lo más importante está en el ser. Y que el ser va al resultado del hacer. El amor, la equidad, parte de la empresa, cada año se reparten el 20% de las utilidades con todos los compañeros de trabajo. El 35% son para el gobierno y el resto para los accionistas. Hay otro valor que se llama la comunicación y la humildad. Sobre esos pilares, la organización hoy se lidera sobre eso. ¿Y qué ha permitido eso? Estar en paz. Porque el resultado de la felicidad y de hacer las cosas correctas, da una paz interior en que tú puedes llegar a tu casa y poderte acostar en tu almohada y decir, estoy haciendo lo correcto. Gus, muchas personas que no te conocen dirán, La organización debe ser una organización dedicada al despertar espiritual o debe ser una organización dedicada a rescatar abuelitos. Es una organización empresarial en un mundo donde existen las empresas, donde existen los empresarios, donde existen los vendedores, los compradores. O sea, es una empresa que aunque tiene un propósito evolutivo y espiritual, pues le está ofreciendo al mundo una actividad totalmente necesaria para la supervivencia. O sea, no estamos hablando acá de una fundación. Cuando hablamos de la organización es una empresa. O sea, ya se está tocando el alma de las empresas para la transformación. Y muchas personas dicen, montar empresa hoy es muy difícil, yo me quebré, no se puede. Entonces, hablemos un poco de cómo eres tan coherente no solo en tu vida familiar, en tu vida espiritual, por supuesto, empecemos por ahí, sino también en la empresa, porque sí, porque la gente no tiene en mente a qué se dedica tu empresa, ¿cierto? Entonces, ¿creen que esto es solo de mentes y espíritus elevados, de conciencia que no trabajan en esta dimensión terrenal? No, es una cadena de supermercados en la región del Eje Cafetero y dos distribuidores en la ciudad de Pereira y Manizales. Atendremos, lideramos dos multinacionales con prioridad a atender a los tenderos. Atendemos 10.000 tenderos, la empresa funciona 24 horas y con un propósito superior de servir y generando un bienestar. Hoy, esta mañana, por ejemplo, teníamos un reintegro de un compañero de trabajo que se fue a ganar tres veces más de lo que se ganaba acá y acabó de pedirnos el favor que si lo podíamos volver a reintegrar. Pero le decía, pero te estás ganando mucho dinero más del que te vas a ganar. Y me dijo, hoy no cambio mi bienestar emocional, mi bienestar y mi salud que por el tener. Entonces, hoy estamos tomando la decisión de volverlo a contratar. Ay, qué bonito, Gus. Esto me inspira muchísimo porque cualquier persona que esté viendo nuestro live, este contenido, o lo vea después grabado, va a decir, yo puedo aportar a esta transformación. Desde mi transformación personal en lo colectivo, o sea, impactando en mi empresa, impactando en mi hogar, nuestras familias, sin querer cambiar al otro, sin querer que las otras empresas sean como la... Tú no estás buscando que todas las empresas del mundo trabajen como tú o como la tuya. Ni siquiera estás concentrado en cómo están funcionando los demás. Tú estás concentrado en cómo está funcionando el equipo que hoy te está rodeando, la familia que hoy elegiste en este cambio, en esta práctica coherente del despertar. Y estás concentrado ahí, pero también se está impactando colectivamente. Ese mensaje tan bonito que es de esa experiencia le puedes compartir a otras personas para que se dan luz en la oscuridad, en el momento en el que se encuentran en el día. Porque es que en el día pasamos por muchas situaciones y una de ellas, como la oración que le atribuyen a San Francisco de Asís, donde se presenta un momento de tensión, yo puedo ser paz, donde se presenta un momento de tristeza, yo puedo ser alegría, donde se presenta un momento de angustia, yo puedo ser amor, perdón, ¿cierto? Sí, Lili, o sea, lo más importante es, yo, por ejemplo, ahora el 12 de julio hay un retiro de la técnica que practico, que se llama Meditación Vipassana, en que me siento con ocho líderes, diez días en silencio y inquietud, a mirarme adentro. Nunca pensé que ocho compañeros míos de trabajo me dijeran, je, te vámonos a sentarnos juntos a meditar, y me voy a sentar con ellos, en silencio, diez días, a mirarme adentro. ¡Qué hermoso! La base más importante de una organización es la familia, el mundo nos ha llevado a la palabra hogar, y hogar son todos los que vienen en una hoguera, y es entender que la hoguera está abuelo, está el tío, está el hijo, pero la familia hay que volver a la familia, está mamá, papá, hijos, es la familia, hay que volver a la esencia y la transformación del mundo, la familia, el amor en familia, porque ahí es donde aprendimos la convivencia con el mundo. Gus, ¿cuál es la preparación más amorosa para entrar en un proceso de constelación? Primero es ser consciente, y darme cuenta en qué me quiero comprometer. Yo, los martes se hace un movimiento a la notada con 39, hay que a un supermercado que se llama Mercallá, en el cual lo primero que se le pregunta a la gente a qué vino, entonces la gente me dijo, a ver, ¿no? ¿Te puedes devolver? Pues, es que mi ingeniera, ¿a qué? Ah, mirad lo que pasa, ¿no? Es que no es mirar, es, primero es, ¿en qué quiero cambiar? ¿De qué me quiero dar cuenta? ¿Con qué estoy resonando? ¿Cómo está mi estado de conciencia hoy? ¿Qué quiero cambiar? Quiero ver mi enfermedad para que llego, tengo un médico, un médico, tengo un médico en Medellín y un médico en Pereira que me piden el favor que le ayude a los pacientes, entonces hacemos movimientos de conciencia. ¿Cómo un grado de alergia representa que estudié la carrera que mi padre quiso de ser abogado? Porque yo no quería ser abogado solo por agradarle a él y no se aceptó como hijo, entonces, ¿cómo la enfermedad llega a mi vida? A darme cuenta, ¿cómo un proceso de la caída del cabello representa un diálogo interno en que no resuelvo las situaciones que están pasando afuera? Entonces, si yo veo un movimiento de conciencia, lo primero que tengo que reconocer es, ¿a qué voy? ¿Qué quiero reconocer? ¿Qué quiero aceptar? ¿Qué quiero cambiar? O espero que la enfermedad me llegue para que ahí sí diga, la enfermedad llega a nuestra vida, a transformar nuestra vida. Entonces llega la enfermedad y sí puedo cambiar, ¿no? Es darme cuenta, darme cuenta específicamente que tengo que cambiar. Por ejemplo, yo ayer estaba montando bicicleta y me caí, me lesioné el hombro. ¿Y de qué me doy cuenta? Que ando a millón, que tengo que hacer un acto, que tengo que parar, que tengo que dejar esa velocidad de correr tanto, de querer hacer tantas cosas, que yo no puedo salvar el mundo, pero a veces en ese ego se equivocó a uno. Y ahí la vida nos dice, haz un acto, aquí está. Sí, esa es una de las situaciones, digamos, como que más podemos hoy encontrarnos en este camino del despertar y es, bueno, yo ya desperté, venga, yo salvo al mundo. Nadie salva a nadie. La vida te está entregando la capacidad y posibilidad de salvarte tú a ti mismo, a ti misma. Y sobre esa transformación, impactar lo exterior. Pero el mundo está como está para el proceso que en este momento perfectamente debemos vivir y seguir en ese proceso de transformación. Porque decía en una charla en estos días alguien que admiro muchísimo, si todos despertáramos hoy, entonces ya mañana estaríamos en otra dimensión, porque nuestro paso terrenal es evolucionar respetando el proceso de los otros. Y ese es a veces uno de los grandes encontrones del ego que de manera inconsciente pues nos topamos constantemente. Porque teniendo y conociendo las herramientas, no todo el mundo está listo para experimentarlas. Por eso las constelaciones familiares, cuando a diestra y siniestra la gente empieza a decir, yo me voy a la constelación, yo me voy a la constelación, ¿quién hace constelaciones? Dígame, ¿quién hace constelaciones? Realmente no, ese sería como un segundo paso y el primero sería como un movimiento de conciencia para vivir la constelación y continuar el movimiento de conciencia con la información que esa constelación me presentó. Entonces, Gus, ¿cómo ha sido un poco la experiencia de esas constelaciones familiares, ya como para ir cerrando, que hemos podido experimentar de manera virtual también de la mano con Gonzalo? Grandes cambios, personas que consiguen trabajo, personas que se alivian, personas que pueden estar en paz, también con su relación con su padre, con su madre, con sus hijos, su prosperidad ha aumentado, o sea, han tenido cambios magníficos en su vida, es darme cuenta y vamos a hacer un movimiento en el proceso del niño interior, es en ese niño cómo aprendió dentro de la relación de papá y mamá que hoy el niño sigue herido o el niño sigue alegre, el niño sigue repitiendo aquello que vivió dentro de la niñez y lo que necesitamos es darme cuenta que aprendí dentro de papá y mamá en esa relación con el mundo que hoy estoy repitiendo. Entonces, es darme cuenta. Gus, hay momentos en los que pasan cosas que olvidamos por el dolor que nos causaron, porque simplemente el cerebro considera que eso no es importante, pero que está ahí mayugando un poquito, digamos como nuestra evolución, como ahí poniendo una piedrita en el zapato. ¿Qué pasa con esas cosas que no recordamos, que no podemos experimentar? Igual las constelaciones nos ayudan a movernos en esos aspectos silenciosos de nuestro cerebro para nuestra, digamos, supervivencia. Como lo estamos viendo en la pantalla ahora, los dos nos estamos viendo, tu parte, la parte de arriba es tu parte consciente, es el cerebro, y la rayita es el preconsciente, y la parte donde yo estoy es el inconsciente. El preconsciente me protege de aquellas situaciones, traumas, o aquellas emociones fuertes que pasaron dentro de mi niñez, que mi consciente no está preparada para recibirla. Por ejemplo, yo a la edad de dos años, la señora que me cuidaba me enseñó la sexualidad, me estimulaba. Al darme cuenta de eso, hoy me doy cuenta que eso es una fuerza que me lleva a vivir la sexualidad desde la coherencia, desde el respeto, desde el amor, desde entender que la sexualidad desde que nacemos está presente en nosotros, porque a través de ella se genera la vida, y a través de ella se da la persistencia humana. Entonces, no es nada malo, es darme cuenta y cuando estoy preparado, la puedo subir al consciente. Si no estoy preparado, puedo terminar en un estado de locura. Entonces, ¿qué hace la mente? Recuerda, porque mucha gente llega a su niñez, llega a su vejez con un estado de demencia, porque todas las cosas que guardó en su vida quedan guardadas. Entonces, prefiere cerrar esta caja de Pandora completamente para no conectarse con nada de lo que pasó en su pasado. Entonces, es paso a paso. Gracias, mi gut, porque definitivamente nos has llenado de mucha información de sabiduría hoy. Este live queda publicado para que lo puedan seguir viendo. La invitación para que, no sé si puedan la próxima semana, encontrarnos, pero ya en esta oportunidad con Gonzalito y los tres, poder compartirles a las personas más herramientas que estén relacionadas con los movimientos de conciencia y constelaciones, y para anunciarles también ese hermoso encuentro de constelaciones que tendremos virtual en agosto. Lili, gracias por tu espacio, por tu tiempo, gracias a todas las personas que nos han acompañado, de escucharnos y compartir este encuentro de amor. Gracias.